¿Cómo? No hay otra forma de amar, de hacer conmigo lo que quieras, de quererme a tu manera. Y soy, la otra que lleva viento y que va volando a tu alrededor, y tú, el aire que me levanta y que me da furia se parece amor, tu amor va a ser tanto bien, tu amor va a ser tanto bien. No hay otra forma de amar, de desbordar los sentimientos que tanto tiempo duró. Yo soy, la otra que lleva viento y que va volando a tu alrededor, y tú, el aire que me levanta y que me da furia se parece amor, tu amor va a ser tanto bien. Tu amor va a ser tanto bien, tu amor va a ser tanto bien. Yo soy, la otra que lleva viento y que va volando a tu alrededor, y tú, el aire que me levanta y que me da furia se parece amor, ¿Cuando va a ser tanto bien? Cuando va a ser tanto bien, cuando va a ser tanto bien.